Hola a todos, ¿Quieres saber la receta de un remedio sorprendente que devolverá la juventud? Te verás increíble después de un solo curso. La receta ha sido probada por muchas mujeres y ha cosechado miles de críticas favorables. Es suficiente beber una cucharada al día de una mezcla muy sabrosa y rejuvenecer el cuerpo todos los días. El efecto es asombroso. Si usa regularmente, dos veces al año, cursos, a los 45 años verá 30 y el tono general del cuerpo también corresponderá a esta edad. Uno curso, todavía no se usa toda la composición debajo de la receta anterior. Ingredientes. 100 mililitros de jugo de limón. 200 g de miel. 50 mililitros de aceite de oliva. Preparación y uso. Mezcle todos los ingredientes y tome un elixir con el estómago vacío una cucharadita. Tome tres veces al día durante 15 minutos antes de las comidas. Después de haber comido todos los ingredientes, tómese un descanso durante seis meses. En este momento, debes beberte con jengibre para esta receta. 1 o 2 cucharadita de jengibre rallado vierte 200 g de agua hirviendo, agrega el limón al gusto. Quien no puede beber sin nada, puede con frutas secas o mermelada, ratlucum, pero no agrega azúcar. Con el tiempo, a medida que te acostumbras, la dosis de jengibre se puede aumentar a una cucharadita. Como regla, el elixir se toma en marzo y octubre y noviembre. Te ayudará a restaurar la salud y la juventud. Te verás a ti mismo como ver mejor, hubo alegría y un deseo de trabajar. Las personas a su alrededor también notarán los cambios y le colmarán de cumplidos. Ser hermoso y saludable. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.